El favorito a empezar de nuevo. Va a ingresar Cawin Ascorrein. Preparándose y partieron. Irish Nation por los palos en el primer lugar, segunda por el centro de Joypur. Colonito pasa al segundo lugar, va acortando distancia. Irish Nation mantiene la delantera, curva en los 900, segundo Colonito. Tercera Chalequita, cuarto quedó Joypur. Quinta ubicación por fuera. Arráncate Pairino. Sexta ubicación Rassian Flower, girando la curva. Séptimo Don Cangrejo. Están en tierra derecha. Octavo Ascorrein, novena manda Renata por los palos. Cawin por fuera, octavo lugar. Irish Nation mantiene la delantera, cuerpo y medio, segundo Colonito. Este a corta distancia, en los 400, tercera Chalequita. Cuarto Arráncate Pairino. Quinto Don Cangrejo. Sexta Rassian Flower. Séptimo Joypur. Octavo Cawin. Novena empezar de nuevo a corta distancia, Colonito. 200 metros finales. Colonito pasó al primer lugar. Fácil. Segunda Irish Nation. Tercero Azuica, Rassian Flower. Cuarto Don Cangrejo. Quinto empezar de nuevo por fuera. Tardíamente gana fácil Colonito. Cuatro cuerpos. Segunda Irish Nation. Tercera por los palos, Rassian Flower. El cuarto parecer empezar de nuevo por fuera. Quinto sería Don Cangrejo. Sexta Correin. Séptima Cawin. Octava manda Renata. Noveno Arráncate Pairino. Décimo Sudamericano. Décima Joypur. Último lugar es para Southampton, Indian Wolf, Chalequita y Kimba. Y en esta la duodécima carrera, el número 3, Colonito. El hijo de Houston, Patrick, con Sebastián González para el corral de Gabriel Reyes y de Arte. Que vuelve a anotar ahora para el Estud 3M, pero con los colores de Sporting. El número 3 está dividiendo de 4 pesos y 40 centavos. Segundo el 1, Irish Nation. A 23.60, la tercera ubicación para el 13, Rassian Flower, dividiendo de 4.80. Dúodécima carrera. Primero el 3, Colonito. Segundo el 1, Irish Nation. Tercero el 3, Rassian Flower. Cuarto el 10, empezar de nuevo. Quinto el 15. Don Cangrejo. Grada por 3 cuerpos y medio. El tercero a 3 cuartos de cuerpo. El cuarto un cuerpo, un cuarto. El tiempo, minutos 7 segundos y dos centésimas. El tercero a 3 tackler. El tercero a 3 recopú. Un cuarto un cuerpo, incluso el cuarto un cuerpo. El tercero a 3 Underground. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!